Somos pobres, pero estamos contentos. Esa frase encierra un significado muy importante y que yo lo puedo trasladar a la realidad dominicana cuando uno dice, gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por todo. Eso encierra conformidad. Ahora siempre lo he dicho y ahora sale un estudio donde indica que México es uno de los países más conformistas del mundo y que esa frase, somos pobres, reconociendo su pobreza, pero somos felices, estamos contentos. Es decir, el nivel de pobreza de México es proporcionalmente medible a su nivel de felicidad. Eso significa que ese gigante va a seguir dormido por mucho tiempo más. Pobres pero honrados. ¿Te acuerdas? En El Chavo era que se... ¿Hacían eso en El Chavo? No acuerdo. Pobres pero honrados. Eso es famoso. Pero para esto tenemos un invitado muy especial. ¿Cómo que invitado? Tú vas a ser invitado. Pues vas a ser invitado. Un invitado internacional en la quinta pata, desde México. Original. Madden... DC. Madden DC. Pero no me parece que eso de conformismo aplique con él. Porque se fue de allá. Se fue de la tierra del conformismo. Bueno, vino a una conformista, pero de todas formas vino con una visión mexicana. Llegué a otra parecida o peor. Es un desertor y además ha estado en más países. O sea, es un inconformista de origen. Yo creo que por eso es que Ricardo Arjona tiene tantos seguidores en México. ¿Por qué? Porque se conforman. No, bueno. No solamente no. Se conforman con lo que sale traído. No solamente por eso. Vamos a ver, vamos a ver. No, no. La clase rockera mexicana. Cuando sale... Ese sindicato es muy fuerte. Es anti-Arjona. Acuérdate que Arjona sale de Guatemala con el único objetivo de llegar a vivir a México. Sale de Guatemala con una guitarra con 300 pesos, toma un avión y se va a México. Por eso digo. Porque él sabía lo que implicaba la industria de la música en México. Y la única forma de que él podía pegarse era irse a México. Ahí se pega todo. Y entonces él llega a vivir ahí. Era su objetivo. Vivir ahí con 30 canciones que nunca grabó, por cierto. Él traía 30 canciones. Él lo dice, él mismo lo dice, de Guatemala, México. No grabó ninguna de esas en toda su carrera. Llegó a México, lo recibieron ahí, empezó a trabajar en un bar, lo que tú quieras. Y ahí creció entonces la carrera de Arjona, güey. Ahí se hizo Arjona. Lo absorbió ese hoyo negro llamado Televisa. La primera vez que yo vi a Arjona fue una novela, Alcanzar una estrella. Él es el autor de... Malísimo. Actúa malísimo. Pero él fue el mismo autor de esa canción, de la novela. La de lentes, la pasada de moda. La agudida, la intelectual. Sí, pero que me diga la historia de eso. Ya tú sabes. Él fue el autor de esa novela. Pero eso fue una historia ya de mucho después. Ya Arjona llevaba muchos años viviendo en México. Probando sueldo. Pero vamos a ver ahí... ¿El mexicano es conformista o no? Fíjate que históricamente, históricamente yo me atrevo a decir que sí. Y me baso en dos libros que... Vamos a ver. Que obviamente describe muy bien la indocin... La forma de ser del mexicano. Que es el laberinto de la soledad de Octavio Paz. Que es muy interesante que ustedes lo lean. Si quieren conocer al verdadero mexicano, Octavio Paz hace una crítica ahí muy interesante. Es una crítica en el sentido político, social y psicológico del mexicano. Pero eso ya fue como en los años 60 por ahí. Pero antes, ya como en los años 30, güey, había un librito. Ahora mismo se me olvidó el nombre, güey. Pero es del autor Samuel Ramos. Creo que es el origen del hombre y la cultura mexicana. Algo así, güey. El origen del hombre. Ahí tengo mi confusión que yo lo leí hace mucho tiempo. Pero es el primer filósofo mexicano que empieza a hablar de la identidad y de la forma de ser del mexicano. Todo el mundo piensa que Octavio Paz con el laberinto de la soledad. Pero no es así. Y todavía hay algo muy interesante que seguramente ustedes, dominicanos, no saben, güey. Ya en los años 30, güey, había un personaje muy importante, dominicano, que vivía en México. Que fue el primero que junto con Alfonso Reyes, ese gran ensayista mexicano, empezaban a discutir en grupo. Se organizaron jóvenes un grupo. El Ateneo Juvenil, una cosa así se llamaba ese grupo. Donde empezaban a discutir qué era el mexicano. Y parte del saber qué era el mexicano tiene que ver Pedro Enrique Sureña, güey. Un dominicano. Claro. Él y Alfonso Reyes se encargaron, imagínate tú, güey, en esos años, en los 30, güey, jovencitos, los dos, dos maestros, dos genios de la literatura universal. Se reúnen a discutir, güey, qué es el mexicano. ¿Qué es? ¿Qué características tiene el mexicano? Producto del interés de un dominicano, güey. Y eso es muy interesante, güey. Muy interesante. Entonces, después de esas discusiones, ya se hace formalmente, digamos, este libro que te estoy diciendo, El origen del hombre y la cultura mexicana, algo así. No estoy muy seguro, porque hace mucho tiempo que lo leí. Entonces, ahí ya empieza a decir este filósofo, que a pesar de que es un filósofo, güey, su teoría del libro lo basa en la psicología. Tú ves que la filosofía y la psicología son cosas distintas, güey. Pero agarra esta teoría del complejo de inferioridad y superioridad para poder explicar la psicología del mexicano y cómo es el mexicano. Entonces, yo creo que ya desde ese momento, güey, ya se estaba hablando de ese conformismo que tenía el mexicano, porque acuérdense que durante todo este tiempo que los españoles nos dominaron, güey, el mexicano carecía de identidad. Creían europeos, actuaban como europeos y no lo eran, precisamente porque tantos años dominados por los españoles, el mexicano no sabía lo que era. Cuando viene la independencia y después, posteriormente, muchos años después, la Revolución Mexicana, y un poquito antes, acuérdense que Porfirio Díaz fue el dictador de 30 años, más o menos, y era afrancesado. Él quería ser una Francia pequeña en México. Tan es así que toda la infraestructura que había en esos años, como el paseo de la Reforma, el que es una cosa similar a los campos helicios de Francia, el arco del triunfo en México es el monumento a la Revolución, en fin, hay una serie de situaciones que empieza a ser Porfirio Díaz para que eso se vuelva francés. Y por consiguiente, y viene otra vez la falta de identidad en el mexicano, ¿qué somos? Ya no somos españoles, ¿verdad? Porque eso ya pasó antes de la independencia. Ahora somos franceses, porque este dictador nos mete aquí a Francia por todos lados. Entonces, ¿qué somos? Y ahí es que viene y surge esta teoría de Samuel Ramos de decir, espérate, el mexicano es más que eso. El mexicano empieza a adquirir su identidad después de la Revolución Mexicana. Empieza a verse en sí mismo lo que es y lo que no es. Y empieza a reconocer que no es europeo, que es un mexicano, que es un latino, que es una especie de, digamos, de... ¿Cómo puedo decir eso? Es una especie de mexicano, pero con reproche de lo que es en sí mismo. ¿Me explico? Es decir, por ejemplo, Samuel Ramos habla del populacho, de lo que es el ser, el tener un complejo de inferioridad al ser prepotente, al ser mal hablado, al descalificar todo. Eso es un sentimiento o un complejo de inferioridad hacia los demás. Entonces, los mexicanos se caracterizan por eso. Y en eso parte, digamos que la colita de eso es el conformismo de lo que yo soy. Este soy y así soy y así me quedo y que así me acepten. Y nací colonizado y nací colonizado y lo que hicieron, lo que hizo España fue terrible. Yo creo que la muestra más inicua, ¿se puede decir así? La iniquidad. Vamos a decir, la iniquidad más grande la concretó Andrés Manuel López Obrador. Oye, esta vaina. Y yo digo, bueno, yo dolo para la izquierda, pero Andrés Manuel López Obrador también hace muchos disparates. Por ejemplo, tomo el poder en 2018 y de las primeras cosas que dice es que España tiene que pedir perdón por todos los crímenes que cometió allá en México. Y tú dices, ok, pero al final del día, ¿qué era el Imperio Azteca? El Imperio Azteca era terrible. El Imperio Azteca conquistaba y hacía sacrificios terribles, terribles e indecibles. Llegó a España y sí, se produjo una conquista, se produjo algo, pero vamos hablando de dos eventos violentos. Para mí, en el peor de los casos es pedir perdón a España pero también en México reconocer que tiene un complejo de inferioridad como tú dices, olvidarse de ese trauma y tirar para adelante y aceptar tu parte de la españolidad que tienes. Yo creo que eso es algo que México no ha podido superar. Hay una cultura de victimización. Ese trauma de victimización, claro que sí. Está en los libros de texto de la historia mexicana. Y si no, si quieren buscar algo más profundo, pues busquen textos sobre historia mexicana y sobre esos mitos de la conquista de Juan Miguel Zunzunegui que sí lo explica muy bien. Sí. Tú sabes cuál es el problema de este reportaje, digamos, o artículo, es que eso se lo preguntan a un futbolista argentino que por cierto está preso en España porque trató de abusar sexualmente de una persona y está preso en España un jugador que llegó de Argentina a jugar a los Pumas. Dalby Alves o algo así. Dani Alves, Dani Alves, sí, el brasileño, claro, famoso. De ahí sale este reportaje porque él dice y afirma que el mexicano es conformista, pero él está hablando del gremio en el que se desenvuelve que es el fútbol, de los futbolistas mexicanos en el conformismo de me van a pagar tanto, hoy no juego bien, mañana sí, depende de lo que me va a pagar, entonces si no me pagan entonces no juego bien, no soy profesional en el campo. Lo que le ha pasado a la selección mexicana, por ejemplo, o sea, tienen todo y grandes sueldos y llegan y pasa lo mismo siempre. No corren por el balón, no se esfuerzan, no se barren, en ese sentido yo creo que viene esa declaración de él porque después le vuelven a preguntar a otro argentino, a otro jugador de fútbol y él dice lo mismo, el mexicano es conformista, no creo que esté hablando precisamente de lo que es la sociedad en general, sí se basa más... Pero es una buena muestra. No, no, no. Sí, porque en el fútbol se muestra mucho conformismo, es verdad, eso es verdad y es un mexicano y está en la liga mexicana y se muestra. El estudio que lo hizo una organización fue a la población, esto es... Obviamente recogen los testimonios de estos futbolistas... Era como para legitimar esa opinión. Pero el estudio sí arrojó que sí hay unos niveles de conformismo y que esa frase en sí somos pobres pero estamos contentos, aparentemente es una frase muy popular en México y ahí te dice, ¿no? Y yo creo que en Latinoamérica, güey, también. Sí, y yo... Porque eso no se aplica solamente o se reduce a México. Yo quiero decir eso, o sea, no es solamente México. México quizá lo sufre más porque es un país inmenso, es un país grandísimo, tiene una cultura muy rica, México tiene una complejidad, ¿no? y una enormidad que, claro, va a llamar más la atención allá en México, es lógico. Pero yo creo que eso se traduce en toda Latinoamérica y es lo que... Ese complejo que tenemos de ser los conquistados, de agarrar la narrativa todo el tiempo, de ser las víctimas porque ese es el problema. Yo creo que por ahí comienza, ¿no? El ser víctimas todo el tiempo no nos deja desarrollar y donde... Tú te pones a hacer un diagnóstico donde más hemos trascendido en el mundo, lo que más hemos aportado a Occidente son artistas, son intelectuales, gente de letras, gente que hace arte, pintores, cantantes, compositores. Eso es lo que más hemos aportado. Tenemos muy pocos ganadores, por ejemplo, de premios Nobel en ciencia y creo que los ganadores, los pocos que están es en Argentina. México también creo que hubo uno. Quizás. Creo que México hubo uno. Pero de repente tú te pones a pensar dime tres premios Nobel de ciencia en Latinoamérica y no te van a venir a la mente ninguno, ni uno. Y eso es algo sistémico. Y yo creo que hay algo que en Latinoamérica se ha expandido, se ha expandido hace mucho tiempo y ese conformismo nos corroe casi a todos. Porque, a ver, Brasil, Brasil tiene riquezas inmensas. Creo que lo hablábamos hace unos días, ¿no? Argentina también, Argentina también, pero nunca han sido potencia. Nunca han sido potencia de nada, más que de ganado vacuno para alimentar a todas partes del mundo. Pero cuando, por ejemplo, Argentina estuvo bollante en ese tiempo y con su exportación de ganado vacuno, sus campos, la mayoría del pueblo se moría de hambre. Estaba en la más abyecta miseria. Solamente los latifundistas eran los que tenían todos esos, amasaban esas cantidades grandes de dinero. Entonces, sí, ese conformismo es una cosa que nos ha arropado y yo creo que, creo que como la historia, muchas veces, como viese Jean-Luc Godard, la historia de quien la escribe, creo que es momento de ir reescribiendo una historia propia que tenga que ver con un optimismo y que tenga que ver con ver el escenario actual, ver lo que geopolíticamente como región nos conviene y tirar palabra. ¿No tendría que ver también ese sentimiento de conformismo el hecho de que, por ejemplo, México es un país que tiene una gran cantidad de indígenas? Todavía sí. Tiene una gran cantidad de indígenas, creo que son la mayoría, obviamente. No, 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 la mayoría, pero hay una cantidad considerable de indígenas en todo el territorio, pero somos 120 millones de habitantes. Cuando hablo de indígenas no hablo de reservas. ¿Será de origen, tú dices? ¿De mixtura? Por ejemplo, tu físico. Ah, ok. Tu físico. Pero eso es mixtura, ¿no? Mixtura, pero una mixtura bastante marcada. Y eso es por regiones, eso es por regiones. No todos los mexicanos tenemos los rasgos fisiológicos de indígenas, no todos, dependiendo la zona. Todo el norte, tú no vas a encontrarte hombres parecidos a mí, Sonora, Chihuahua, Monterrey, todos son altos, blancos, no son los bajitos, cabeza redonda, como yo. No son así, la mayoría no son así. La mayoría no es así. Del centro de México hacia abajo, hacia la frontera de Guatemala, que es donde está la mayor concentración de indígenas, porque ahí, acuérdate que hasta llegaron los mayas y ahí estaban los aztecas, los mayas mucho antes de los aztecas, y los olmecas todavía mucho antes de los mayas, mucho antes, que los olmecas son los verdaderos, digamos, los que generan, lo que dan esta genética de lo que es el mexicano ahora, bajito, cabeza redonda, nariz ancha, labio, lo que era, lo que era, haz de cuenta, el chaparrito, el compositor, se me fue, Manzanero, por ejemplo, la mayoría, ¿te acuerdas de Manzanero? la mayoría de esa gente que vive del centro para abajo son así, porque así eran los olmecas y así eran los mayas, pero de la ciudad de México hacia arriba no son así, güey, o te vas a Mazatlán, a Sinaloa, Baja California, a Durango, a San Luis Potosí, y los mexicanos no son así, hacia acá, sí, hacia Guerrero, un poco Guadalajara, Chiapas, Oaxaca, sí, güey. Disculpa, Charro, pero, o sea, para mí, la mayoría del mexicano es así como tú. No, pero mira, con variantes, es así como tú. Para mí, yo me voy, yo me voy, yo he ido a México, yo he ido a México, yo he ido a México, pasé dos días en el DC y de verdad, o sea. Ah, bueno, ahí sí, ahí sí, todos somos igual, por eso estoy diciendo que de la Ciudad de México para abajo, todos los de la Ciudad de México nos parecemos, fui a Guadalajara, fui a la Ciudad de México y te vas a encontrar a 25 mil como yo. eso, eso, güey, la Ciudad de México que es una de las ciudades más grandes del mundo. Fui a Guadalajara. Sí, que está más para acá. Igual, me pasó lo mismo, todas las personas con tu fisionomía, la mayoría, que ahí es cuando yo, un programa que tú y yo hicimos y yo te dije, oye, me engañaron porque yo tenía el concepto de las telenovelas, de las fisionomías mexicanas eran los que salían en las telenovelas. Cuando fui a México me di cuenta de que... Sí, no, claro. Ok, entonces, evidentemente, hay una gran cantidad de personas de origen muy fuerte en su fisionomía de indígenas, ¿no? Entonces, los indígenas, que ya se conocen, tienen una, o sea, tienen una cultura de conformismo en sí. O sea, los yanomamis, por ejemplo, son tildados de vagos. Los yanomamis quedan en la selva venezolana. En la selva venezolana. Son tildados de vagos. Mal llamado vagos, pero que vive su vida, tranquilo. Las preocupaciones del día, no, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso, también combinado, aquí para hablar de Latinoamérica, combinado con los africanos, que también tienen una cultura de conformismo, porque estamos hablando de dos culturas, África y los indígenas latinoamericanos, no eran lo mismo, no eran las mismas preocupaciones que tenían los europeos, que tenían de siglos luchando entre sí para formar imperios, para, o sea, tenían un estrés para formar lo que hoy es la cultura occidental, ¿no? Entonces, quizás, esas dos mezclas, el africano, el indígena, ha conformado la exactitud de pasividad, de conformismo que vivimos hoy en Latinoamérica, en lo cual, los europeos se han aprovechado de eso, ¿verdad? Pero tú ahorita te referías a los indígenas, por ejemplo, y los aztecas, por ponerte un ejemplo, no eran nada conformistas, güey, la sociedad azteca en la organización del imperio azteca era completamente distinta, güey, ahí estábamos hablando de los tlatoanis, de los guerreros, y tú no pertenecías a la nobleza, eras un guerrero, güey, y un guerrero tenía que estar en disciplina constantemente para ser el mejor guerrero y poder competir en el juego de pelota y que además te asesinaran, güey, el que ganaba en el juego de pelota era el que era sacrificado, no era el que ganaba, güey, digo, no era el que perdía, tú ganabas en un juego de pelota que en ese momento era, digamos, el juego más interesante para la sociedad indígena, güey, la sociedad azteca, era a ti que te mataban, que te sacrificaban, pero eso para ti, para ti era trascender más allá de lo humano, güey, por eso es que tú participabas y te preparabas para ser el mejor guerrero jaguar, el mejor guerrero águila, etcétera, etcétera, ahí no había conformismo de ninguna manera, si tú eras un noble, lo mismo, güey, solamente podías entrar a ciertas áreas de la misma ciudad de los aztecas, porque si no, tú no eras, tú eras rechazado, pero al ser rechazado te obligaba a estudiar, te obligaba a tú a hacer algo para la sociedad, para el imperio, güey, no era que tú estuvieras ahí sin hacer nada, güey, y eso era parte del no conformismo, ya cuando pasa lo de la independencia, que falta esa identidad durante los, el sometimiento de los españoles a los indígenas, ahí sí yo creo que ya viene esa inconformidad o esa conformidad de decir, ¿para qué yo hago si como quiera el español es el que manda? ¿Para qué yo aprendo si es ese que me está sometiendo? ¿Para qué yo hago si soy esclavo del español? ¿Para qué? Entonces empieza a crear, yo creo, ese conformismo de no querer ser nada, güey. Después ya viene todo lo que te acabo de explicar con la revolución. Y después viene el alimentar ese orgullo mexicano que con esteroides como hizo José Vasconcelos, sobre todo, ¿no? Que a nivel cultural creando, proponiendo inclusive una raza diferente solamente mezclándose a nivel mestizo, que el nuevo hombre debería ser el mestizo, ¿no? Una suerte de Nietzsche enclavado en México y eso ha calado profundamente, ¿no? Y ese orgullo mexicano que está lleno de esteroides, pues está lleno precisamente de inseguridades. Tiene mucho que ver con Pedro Enrique Sureña, güey. Ese periplo de Enrique Sureña no solamente estuvo en México, también estuvo en Argentina. Sí, pero... En gran parte de Latinoamérica. En Argentina no hizo tanto, güey. Regresó rápido a México, güey. Claro, era muy amigo de Vasconcelos. Era muy amigo y de Borges y de José de Alfonso Reyes. Pero yo lo que quiero que en este episodio creo que todos aquí tenemos razón, gran parte de la razón y me parece que la única forma de reconciliarnos con nuestro pasado es aceptándolo y tirando para adelante, repito, con la realidad geopolítica que nos está, que se está conformando. Ya las cosas no son como antes, señores. Ya las cosas no son como antes y esa águila imperial está herida y yo pienso que está herida de muerte porque está herida de muerte desde su casa. Esta es La Quinta Pata, José Maracayo, El Charro Bachatero y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. gesto. Chau. Te inveter Y Canadá y Anon acciones que no son Desde su casa, se te вспotria